Diciembre, mes de festejos, Navidad, Año Nuevo, y en Pau Cartampo, se vivirá la fiesta más esperada de todos los tiempos, el gran centenario del distrito de Pau Cartampo, cien años de creación política, bache agrícola, hidroenergético, y lo celebraremos como nunca antes, concurso de escoltas, desfile cívico escolar, actividades educativas, culturales y religiosas. Además, la gran serenata por los cien años del majestuoso Pau Cartampo, será con la mejor presentación de artistas, y tema de gigantes castillos, juegos artificiales, bombardas y mucho más. Ven a vivir con nosotros, el gran centenario Pau Cartampo, con la llegada de... ¡Donde ven, derambo en trato! ¡Puro sentimiento! ¡Susan del Perú! ¡Airanquitos, aerampo! ¡La triple A! ¡Y la gran orquesta! Además, presentación de ministerios de alabanza y adoración para todos los cristianos. ¡Del 20 al 30 de diciembre! ¡Feliz aniversario! ¡Distrito de Pau Cartampo! ¡Con escandón guaynate! ¡Alcalde! ¡Nuestro compromiso eres tú!